Bueno, vamos a explicar los condicionales en inglés para un nivel de acceso al ciclo formativo de grado superior. Vamos a empezar con el condicional de tipo 0, que es para decir una verdad absoluta o algo que siempre ocurre. ¿Vale? Por ejemplo, if you get water over a hundred degrees centigrade, it boils. ¿What does it mean? ¿What does it mean? Si tú pones el agua sobre cien grados centígrados, hierve. ¿Vale? La estructura general es if más sujeto más verbo en presente más todos los complementos que quieras. ¿Vale? Y la otra oración también va en presente. ¿Vale? Esto es una verdad científica. If you get water over a hundred degrees percent, sorry. Centigrade, it boils. ¿Ok? Pero también se puede usar para cosas que, aun no siendo verdades científicas, siempre ocurren. If it rains, you get wet. Si llueve, te mojas. Sí, sé lo que estáis pensando. Estáis pensando, si llevas un paraguas, no te mojas. Otra verdad. La verdad es if you study, you are happier. Eso es una verdad. Diga quien diga que sea o que no. Científica. Si sabes más, si estudias, eres más feliz. Bueno. Condicional de tipo 1. El condicional de tipo 1 se usa para hechos que pueden ocurrir en la realidad. ¿Vale? En contraposición al condicional de tipo 2, que luego veremos. Por ejemplo. If you don't study, you'll fail your exams. Si no estudias, suspenderás tus exámenes. If you go to the gym, you'll be fit. Estarás en forma. Si vas al gimnasio, estarás en forma. If she doesn't come, si ella no viene, ¿qué haré si ella no viene? La llamaré. ¿Vale? Esto ya no es una verdad absoluta, sino es algo que tú decides hacer si se da alguna circunstancia. Si ella no viene, la llamaré. If you have a problem with a colleague, you'll tell your teacher. Si tienes un problema con un compañero, se lo dirás al profesor. ¿Vale, niños? También se puede poner con when. When es más seguro. When I finish my degree. Cuando yo termine mi carrera. I'll work in the EU. ¿Ok? The United States. Hay una diferencia entre decir. Si apruebo y cuando apruebe. Es una diferencia psicológica. Yo he leído en libros que es recomendable hablar de una forma positiva. Si dices, si apruebo el examen, haré un módulo. Estás dejando la posibilidad de que no puedas aprobar. Si tú dices, cuando apruebe, es que vas a aprobar. Dicen, dicen algunos que eso tiene un efecto psicológico. Yo creo que el efecto psicológico es estudiar y punto. Pero bueno, eso ya cada uno. Condicional de tipo 2. Se usa cuando son hechos hipotéticos. Que no son seguros. Algo que no es probable que suceda. El condicional 0 es seguro. El 1 es algo que tú harás en el futuro. Tú decides hacer en el futuro. Si ocurre alguna circunstancia. Y el condicional de tipo 2 es si pasar algo que no va a pasar. Pasará algo. No he escrito la estructura del condicional de tipo 1. Es if. If más sujeto. Más el verbo en futuro. Es will más el verbo. Me refiero a infinitivo sin tú. Tú sabes que todos los verbos en inglés es to walk, to run. Entonces, en los libros de gramática pone infinitivo sin tú. Yo prefiero poner el verbo. El verbo es walk, run, etc. Más todos los complementos que quieras. Perdón. Aquí no va el will. Aquí va el verbo en presente. Sujeto. Más. Aquí se va el futuro. Es presente y luego futuro. Más will, más el verbo, más todos los complementos que quieras. If you don't study, you'll fail your exams. If you go to the gym, you'll be fit. Presente, futuro. Ahora, para los hechos hipotéticos se usa el pasado. If. Más. Sujeto. Verbo en pasado. Más todos los complementos que quieras. Y cuando nosotros usamos aquí el subjuntivo, ellos usan el pasado. Y aquí usan el condicional. Sujeto más but. Que es como el pasado de will. Más complementos. Me explico. If. If. I were. Spiderman. ¿Qué haría yo si fuera Spiderman? I would crawl the walls. Me subiría por las paredes. ¿Vale? ¿Veis como es un pasado condicional? Pero no es pasado en español. En español es subjuntivo. Si yo fuera. Me subiría por las paredes. La probabilidad de que yo sea Spiderman alguna vez es mínima. Entonces. Es un hecho hipotético. Esta te la tenés que inventar tú. If I won the lottery. What would you do if you won the lottery? I would travel to. ¿A dónde irías? To Japan. To Japan. To learn. What? To learn Japanese. And. And. Read comics. And. And what? And draw. Manga. Ok. Very good. Any way you can learn here. Te puedes descargar un libro. Para aprender. Yo conocí un libro que era como dibujar comics a lo Marvel. Pero nunca me puse con él. Obviamente no sé dibujar. Otro. Caso hipotético. Si yo suspendiera mis exámenes. Si yo suspendiera mis exámenes. I would. Do them. In September. ¿Vale? Los repetiría en septiembre. Vamos a poner aquí. In June. Si suspendiera mis exámenes. En junio. Los haría. En septiembre. Vamos a poner un poco. I would do them again. Otra vez. En septiembre. Y vamos a rellenarla. And. I would. Surely pass. Y seguramente. Los aprobaría. If I. Ahí te he puesto. If I were Spider-Man. Pero tú sabes que en pasada vez. Es. If I was. ¿Vale? ¿Vale? Depende. Son reglas. De los ingleses. If I was. A doctor. I would be. I would go to Africa. In the summer. To help. People. O. In the holidays. No. On holiday. Me iría a Africa. En las vacaciones. Para ayudar a la gente. Si fueras más listo. You would. Study. Vamos a poner la contracción. You'd study. Everyday. Estudiarías todos los días. Smart. Listo. Pero de. No de inteligente. Sino de. De brillante. No de. Espabilado. Espabilado. Una última. ¿Vale? ¿Se te ocurre algo? ¿Vale? ¿Se te ocurre algo? La creatividad es una cuestión de voluntad más que de inteligencia. ¿Vale? Tú te puedes imaginar lo que tú quieras. Eres totalmente libre. Pero nos enseñan o nos educan para no ser libres. Por eso mucha gente dice que no tiene imaginación. Entonces lo único que tienes que hacer es liberarte. Y decir lo primero que se te ocurra. Venga. You like manga. If I knew. Si yo supiera how to draw manga. ¿Qué harías? ¿Qué harías? I would. I would draw comics for a living. ¿Qué significa for a living? Para ganarse la vida. ¿Vale? Bueno. Yo creo que como repaso. Así como introducción. Está bien.